En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sinsonde que vagaba La mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El aguijón de una limaña para herirme La mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste escribir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Solo te ofrezco un pobre corazón Anda mujer con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y aquí en mi mano una carta escrita llevo Donde me dice anda corre y no temas Tanta mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Más perdonada levanto tu castigo En una noche de negrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sinsonde que vagaba Como quieres que yo sea buen hombre Si tu has sido una mala mujer Si de pena llenaste mi nombre Si en tu escuela aprendí a no querer Tú eres una delita cualquiera Pero yo también soy un Don Juan Aunque tú eres mujer y bonita No me ganas aún no siendo gala Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera Y cualquiera no me han de ganar Como sufrido Te lo aseguro que soy condenada Como quieres que yo sea buen hombre Si tú has sido una mala mujer Si de pena llenaste mi nombre Si en tu escuela aprendí a no querer Tú eres una delita cualquiera Pero yo también soy un Don Juan Aunque tú eres una delita cualquiera Aunque tú eres mujer y bonita No me ganas aún no siendo gala Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera Y cualquiera no me han de ganar El silencio se rompió con llanto A pesar que juré mi regreso Un adiós, un suspiro y un beso Y una tierna mirada de amor Que corazón me dijiste a lo lejos Apretando en tu mano el pañuelo Que de hacer desde cuando en el cielo Nuestra estrella de amor se apagó Entre risas y falsas alegrías Y adorando aquellos quereres Yo en los brazos de otras mujeres No sabía de tu llanto y dolor Varias noches llorando estuviste Por mi culpa bebiendo las hieles Mientras yo saboreaba las mieles De otras bocas sedientas de amor Muy cobarde, cansado y vencido Ya los años flaquearon los rieles Ya tus plantas rendido me tienes Para ver si me das tu perdón Que corazón dulce amor de mi vida En que vuelvo a tus pies suplicante Para ver si a partir de este instante Ya contigo mi suerte cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde vaya la estoy recordando Y añorando mi tierra natal Los recuerdos me viven rondando Y aunque quiera no puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! Con mi padre en la tierra labrando Muchos años había estado yo Y al sentir del destino el llamado Fue imposible decirle que no Y dejando lo que más quería Yo me fui tan solo a aventurar Me embarcaba en un tren pasajero Yo llegaba hasta la capital Uno más entre tantos serían Que tuvieron también que emigrar Que dejaron lo que más querían Y deseando estarán regresar Para ti hermano querido A la distancia te saludan Claudio y Jorge Los nuevos diamantes norteños Por mi ausencia quedaron llorando Mis hermanos y padres también Y una carta llegaban mis manos Preguntaban si había de volver La baraja ya estaba tirada Ya apostada mi suerte también Sin saber si perdía o ganaba Si seguía o tenía que volver Y dejando lo que más quería Yo me fui tan solo a aventurar Me embarcaba en un tren pasajero Yo llegaba hasta la capital Uno más entre tantos serían Que tuvieron también que emigrar Que dejaron lo que más querían Y deseando estarán regresar ¡Preguntaban! ¡Gracias! 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 La dejó plantada el día de la boda Y quedó marcada el resto de su vida Y entre tanta gente que allí se encontraba Bajo las miradas se sintió humillada Como loca corrió por las calles Gritando y llorando de pena Mientras que el otro lado del pueblo Se casaba con otra el canalla Allí está de lleno entregada al vicio Con unos amigos ahoga el dolor Y de mano en mano como es su oficio Por muy poco precio vende el amor Y así vive con sus frustraciones Frustraciones que dan las traiciones Desde que la mataron por dentro Es la cabaretera del pueblo Era un día de fiesta Y él había llegado Con unos amigos se fue de parranda Y casi borracho Allí en la cantina Invitó a un trago la cabaretera Él lanzó la copa y brindando por ella Como había planeado cobró la venganza Y después que muerto Bebió del veneno Y sobre su cuerpo Bebió la botella Con un C�orro Lo sacado de la cantina Me hacen falta tus caricias Necesito de tus besos Sin tu amor estoy sufriendo Que amargas la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo La birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no hay mejor cura Que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también por la que viene No creas que me amargaré Doy gracias que me libré De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todito es felicidad Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará Música 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 Ahora me emborracharé Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también por la que viene Música No creas que me amargaré Doy gracias que me libré De alguien que no me conviene Música Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todito es felicidad Música Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará Música Hoy somos padres alegres Porque vemos Crecer los hijos Que Dios nos regaló Pero más tarde Seremos viejos tristes Cuando se marchen Y digan el adiós Música Así es la vida Nacer para morirse Así es la vida Crecer para llorar Cuanto viejito Se encuentra solitito Acompañado de su triste soledad Música Que Dios bendiga A los hijos y a los padres Les dan cariño Y lo saben respetar Que Dios bendiga A los hijos que regresan Que por sus padres La vida quieren dar Música Un viejo solo Desea tengo Desea tengo a mis hijos Viven con lujo Con dinero Y con poder Y yo camino Sufriendo por las calles Pues se olvidaron Quien cuidó De su niñez Música Son padres tristes Aquellos viejecitos Que quedan solos Hasta el fin de su vejez Así es la vida Brindarle todo A un hijo Sin la esperanza De cobrarle Alguna vez Música Que Dios bendiga A los hijos y a los padres Les dan cariño Y lo saben respetar Que Dios bendiga A los hijos que regresan Que por sus padres La vida quieren dar Música 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 Yo soy un hombre casado Y me enamoré de una bella mujer Música Ahora yo sufro por ella Porque hace tiempo No la he vuelto a ver Música Como quisiera besarla Poder abrazarla Como aquella vez Música Y en unos pocos momentos Recordar lo lindo De nuestro querer Música Música Con un beso apasionado Y un fuerte abrazo Decirnos adiós Porque también es casada Y por nuestros hijos Será lo mejor Porque también es casada Y por nuestros hijos Será lo mejor Música Yo no puedo comprender Como pudo suceder Con la edad que ahora tengo Me hay enamorado De aquella mujer Voy sufriendo un gran dolor Por nuestra separación Pero no podré olvidarla Porque la llevo metida Dentro de mi corazón Pero no podré olvidarla Porque la llevo metida Dentro de mi corazón Música Yo soy un hombre casado Y me enamoré de una bella mujer Música Ahora yo sufro por ella Porque hace tiempo No la he vuelto a ver Música Como quisiera Besarla Poder abrazarla Como aquella vez Música Y en unos pocos momentos Recordar lo lindo De nuestro querer Música Con un beso apasionado Y un fuerte abrazo Decirnos adiós Porque también es casada Y por nuestros hijos Será lo mejor Porque también es casada Y por nuestros hijos Será lo mejor Música Yo no puedo comprender Como pudo suceder Como pudo suceder Con la edad que ahora tengo Me hay enamorado De aquella mujer Voy sufriendo un gran dolor Con nuestra separación Pero no podré olvidarla Porque la llevo metida Dentro de mi corazón Pero no podré olvidarla Porque la llevo metida Dentro de mi corazón Música 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 Subía la cumbre Y divisé a todas partes Música Y ahí miré El sepulcro de mi madre Música Y ahí me quedé Como la pluma en el aire Música Como la sola Que rebasa El ancho mar Música ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre querida Música ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre de mi corazón Música Si estás En el cielo Dándole cuenta Al Creador Si estás en la gloria Mándame Tu bendición Música Música Aquí están tus amigos Los diamantes norteños Con cariño para ti Música 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 Sube a la cumbre Y divisé a todas partes Música Ya iré El sepulcro de mi madre Música Música Y ahí me quedé Música Como la pluma en el aire Música Como la sola Música Que rebasa el ancho mar Música Música ¿En dónde estás? Música ¿En dónde estás? Música Madre querida Música Música ¿En dónde estás? Música ¿En dónde estás? Música Madre de mi corazón Música Música Si estás En el cielo Dándole cuenta Al Creador Música Si estás en la gloria Mándame Tu bendición Música 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 Se me metió tu amor Tan de repente Música Me tienes atrapado Sin salida Música Música ¿Por qué te estoy amando Simplemente? Música Como jamás te amaron Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Música Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Música Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Música Sin conocerte mucho Todavía Música Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música Música A mi ya no me importan Tus errores Música Tampoco Tampoco Si me quieres O me engañas Música Porque te llevo amor De mis amores Música Como puñal clavado Como puñal clavado En mi alma Música Música Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Música Porque en ningún lugar Música He sido tan feliz Música Como a tu lado Música 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 Sin conocerte mucho Todavía Música Música Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música 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 Te convertiste en dueña No te culpo si vas a dejarme No te culpo si te vas de mí Al contrario voy a recordarte Va a costar pa' olvidarme de ti No te quise muy bien, lo sabía Y sabías que no podía quererte Te lo dije desde el primer día Cuando Dios me hizo conocerte Pero siempre de acuerdo estuvimos Que en lo nuestro no habría compromiso Las caricias y besos que nos dimos Pa' los dos fue un dulce sacrificio Nos cubrimos los dos libremente Libremente nos dimos amor Hoy que piensas irte para siempre Libremente te brindo mi adió Pero siempre de acuerdo estuvimos Que en lo nuestro no habría compromiso Las caricias y besos que nos dimos Pa' los dos fue un dulce sacrificio Siento mucho defraudarte si pensabas Siento mucho defraudarte si pensabas Siento mucho defraudarte si pensabas Ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Tengo tantas veces un fracaso Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrá Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Como asunto No queda un lugar en mi corazón Donde dar un golpe más Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a reír de mi penar Tento mucho defraudarte, ya no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Adiós, adiós California De California, Texas, Chicago y Illinois Me llevaré su recuerdo Porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado, Nevada y Oregon Adiós les dice el mojado Que se empapó de sudor En los campos de Arizona Fabricas de Nueva York Me está esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado Pero en mi tierra quiero morir Aventurero y mojado Hablando muy buen inglés Ya me pasé por Atlanta Por Oklahoma también Decía una güera en Florida I love you, Mexican man De los Estados Unidos Yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero Quise tener buen dinero Y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida Yo me lo pienso gastar Me está esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado Pero en mi tierra quiero morir Soy el mojado, acaudalado Nadie es eterno en el mundo Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo que llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se van Velen por los que se quejen Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Música